El Vicariato Apostólico de Bluefield celebra 100 años de presencia en la costa caribe de Nicaragua, aportando con fe católica a la sociedad, cambios de actitud y mejoramiento de la calidad de vida y espiritual. Veamos parte de las actividades que se desarrollaron en conmemoración de su centenario. El Vicariato Apostólico de Bluefield El Vicariato Apostólico de Bluefield La diócesis de León, o hasta ahora nicaragüense, permanece suscrita en sus límites a las cuatro provincias civiles conocidas popularmente como León, Chinandega, Estelí y Nueva Segovia. La nueva diócesis o arquidiócesis de Managua abarcará en un ámbito cinco provincias civiles como son Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa y Chinotega. La otra nueva diócesis de Granada constará de cuatro provincias civiles que son Granada, Rivas, Chontales y San Juan del Norte. Por último, el Vicariato Apostólico de Bluefield comprende las otras seis provincias civiles de la República de Nicaragua, que son Bluefields, Cabo Gracias a Dios, Prinza Polca, Siquia, Río Grande y las islas adyacentes sujetas a la misma República. Porque verdaderamente nosotros, aún hoy en día, estamos caminando sobre los hombros de los frayles y los sacerdotes que estuvieron aquí antes que nosotros. Cuando uno trata de recordar o poner en contexto la llegada del Obispo, Monseñor Agustín Bernaus, recibiendo un telegrama por las islas marianos, en medio del mar Pacífico, diciendo que hay que dar vuelta a llegar a la costa atlántica, a Bluefields, Nicaragua. Y me imagino, él buscaba un mapa, y buscando en primer lugar, Nicaragua, en segundo lugar, Bluefields.